Muy bienvenidos al séptimo capítulo. En este capítulo vais a poder ver todos los problemas que he tenido con la sequedad ocular, vais a poder ver las soluciones que el oculista me ha dado y finalmente el motivo por el cual se me secaban tanto los ojos. Es un motivo totalmente ajeno a la operación, pero que afecta a los ojos. Si os quedáis hasta el final vais a poder averiguar de qué se trata. Sí amigos, ya han pasado tres meses desde la última vez que fui al oculista. Durante los dos primeros meses hubo poca mejoría. Por la noche, cuando oscurecía un poquito, notaba que con este ojo no terminaba de ver lo suficiente. Al cabo de dos meses de ponerme lágrimas artificiales tres veces al día, me ponía por la mañana, mediodía y noche, me di cuenta que después de ponerme la lágrima artificial, el ojo recuperaba visión. Y a mí al oculista le pedí permiso para ponerme lágrimas artificiales cada hora si era necesario y me dijo que sí. Faltaba un mes para la próxima revisión. Desde ese momento hasta la revisión de hoy, me he ido poniendo lágrimas artificiales en los dos ojos cada hora y media, cada dos horas. Gracias a estas lágrimas artificiales en abundancia, he podido corregir problemas nocturnos y ahora veo bien tanto de día como de noche con los dos ojos. Hoy he tenido una revisión con el oculista. Tengo buena visibilidad en los dos ojos, la presión está todo correcto, las cicatrices evolucionan favorablemente. El problema que tengo ahora es que me pongo lágrimas cada hora y media, dos horas, o incluso cada hora, depende del momento. Para corregir esto, el médico me ha recetado otro tipo de lágrimas. Durante estos días voy a probar otras lágrimas artificiales. La intención sería poder llegar a ponerme lágrimas artificiales tres o cuatro veces al día y no cada hora como estoy haciendo en estos momentos. Si estas lágrimas que me he recetado no funcionan, me tengo que llamar, me recetará otras lágrimas distintas y si tampoco funcionasen, tendría que volver a la consulta para que me pusiese unos tapones de silicona. ¿Unos tapones de silicona en los ojos? Esperemos que las lágrimas funcionen. ¿Qué es lo que necesita un ojo? Lágrima. ¿Y qué es mejor que la lágrima artificial? La lágrima natural. Parece ser que si te ponen unos tapones de silicona microscópicos, 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 unos pequeños tapones de silicona en los ojos, harían que el ojo generase más lágrima natural. ¿Pero cómo es posible que taponando los conductos de las lágrimas, el ojo te haría más? Él sabrá lo que hace. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos dentro de seis meses, siempre y cuando no tenga que cuidar al oculista un poquito antes para que me ponga tapones de silicona. Os prometo que si me los pongo, hago un medio. Muy buenos días. Estamos a 31 de diciembre y me he conectado un poquito antes de lo previsto para explicaros lo último que ha pasado. Recordaréis que la última vez que me conecté tenía problemas de sequedad ocular. Resulta que las lágrimas artificiales que me estaba poniendo no duraban lo suficiente. El médico me recetó varios tipos, fui probando hasta que encontré las Sica Fluid. Son mucho más espesas que las primeras y duran mucho más. Gracias a estas lágrimas, en lugar de ponerme cada hora, hora y media, solo hacía falta que me pusiese cada dos o cada tres horas. No obstante, fui al médico, le expliqué la frecuencia con la cual me ponía estas lágrimas y decidió que lo mejor para mí sería ponerme unos tapones en los lagrimales. Y yo pensaba, si me tapas los lagrimales, ¿por dónde voy a llorar? Resulta que cuando nosotros lloramos, segregamos, generamos las lágrimas en la parte superior del ojo. Esta lágrima pasa por el párpado, pasa por enfrente del ojo, se acumula en la parte inferior y se drena por el lagrimal, por esos tubitos que tenemos a cada lado de los ojos. ¿Qué hizo el médico? El médico me puso unos tapones en cada uno de los lagrimales de modo que esta lágrima natural, cuando me baje, no pueda irse y se quede más tiempo en el ojo. Gracias a esto tengo el ojo hidratado mucho más tiempo y ha desaparecido esa visión reducida que tenía cuando había poca luz. Estos tapones no se ven, no molestan, la verdad es que yo miro al espejo y no los veo. Aparte de tener estos tapones puestos en los lagrimales, sigo usando alguna que otra lágrima artificial, ya que en ocasiones se me siguen checando, pero no uso tantas como usaba. Si antes usaba una cada dos horas, tres horas, ahora utilizo tres en todo el día. Gracias a estos tapones, tengo los ojos más hidratados y veo mucho mejor. Si todo va según lo previsto, no tengo que volver a ir al oculista hasta la revisión de los seis meses. Nada, me conecto cuando llegue esa revisión y os cuento lo que me ha dicho. Hola, bienvenidos de nuevo. Muchos de vosotros me habéis preguntado dónde me he operado. Yo me he operado en Menorca. Ya hace prácticamente un año que me insertaron las lentillas intraoculares en los ojos y seis meses que el doctor no me realiza ninguna revisión. Hoy me dirijo a su consulta para que me haga una serie de pruebas rutinarias y de paso aprovecharé para preguntarle algunas dudas. Durante esta revisión me hicieron varias pruebas. En primer lugar, me hicieron una refractometría en cada ojo, que sirve para averiguar si veo bien o si necesito gafas. Después comprobaron mi agudeza visual. Para ello, tuve que decir los números de distinto tamaño que aparecían en la pantalla. Primero con un ojo, después con el otro ojo y finalmente con los dos ojos abiertos. Y resulta que tengo una visión del 120% en cada ojo. Sí, sí, habéis oído bien. 120% en cada ojo, siempre y cuando tenga los ojos con lágrima. Una vez en la consulta, el médico me revisó las dentillas, las cicatrices, los tapones de silicona y tras ponerme unas gotas, se miró la presión interna de cada ojo. Una vez finalizada la revisión, que por cierto, salió la mar de bien, aproveché para preguntarle un par de dudas que tenía el médico. Para empezar, le pregunté por las moscas volantes. Para los que no sepáis lo que son las moscas volantes, os voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que os podáis informar. La verdad es que yo no recuerdo si antes de operarme veía moscas volantes, pero suelen aparecer cuando miro a una pantalla blanca, una pared blanca, o cuando tengo imágenes a contraluz. La principal ventaja es que no aparecen en el centro, aparecen alrededor de la zona donde tú estás mirando y se puede decir que tú las ves de reojo. Hoy en día ya no las veo, solo me doy cuenta de que están cuando les presto atención y últimamente no les hago mucho caso, por lo que ellas tampoco me molestan a mí. Por lo tanto, la pregunta que le dice el doctor es ¿Doctor, es posible que la operación me haya generado moscas flotantes? Yo no recuerdo haber visto moscas flotantes nunca, pero ahora, desde que he operado, las veo, y las veo claramente. ¿Es posible que la operación me las haya generado? El doctor me explicó que no, que la zona en la que él me operó es en la zona anterior del ojo y que las moscas se generan más atrás, en la parte posterior del ojo. Lo que puede ocurrir es que ahora, al meterme la lentilla dentro del ojo, la imagen que se forma sobre la retina es mucho más nítida, mucho más contrastada, y claro, cualquier sustancia o mosca flotante que haya dentro del ojo, pues puede resaltar más. Antes, con las gafas, las imágenes quedaban como más difuminadas y era más difícil darse cuenta de que las moscas flotantes estaban ahí. De todos modos, la sensación de moscas es algo muy personal. Hay gente que no se ha operado que ve moscas, hay gente operada que no ve moscas, posiblemente todos tengamos moscas, pero solamente algunos las veamos. En cualquier caso, la respuesta es no. El doctor no ha manipulado la zona donde se generan las moscas, por lo que es imposible que se hayan generado. Lo que ocurre es que debido a un cambio de óptica, a un cambio de sistema de corrección, las moscas que ya estaban en el ojo han pasado a ser visibles. Después, mediante un modelo a escala de la lente que llevo puesta, me explicó que solo dos de las cuatro orejas que lleva la lente están marcadas, y estas marcas sirven para saber si la lentilla está del derecho o está al revés, ya que si por error la lentilla se pusiese al revés, la parte cónica, la parte donde está la graduación, quedaría mirando hacia abajo y habría el peligro de que nos tocase el cristalino y nos dañase el ojo. En la parte central de la lentilla hay tres agujeros. Los dos más alargados, los de los extremos, sirven para que el oculista, mediante una herramienta, pueda rotar la lentilla para ponerla en su posición final. Y estos dos, junto con el del medio, al ser agujeros pasantes, permiten que el fluido de dentro del ojo pueda circular libremente de un lado a otro, por lo cual evitan que el oculista te tenga que perforar la pupila con un láser, tal y como se hacía antes cuando las lentillas no tenían estos agujeros. Y para finalizar, me enseñó dos lentillas como las que llevo puestas. Una de ellas se estropeó durante el proceso de fabricación y por eso el propio fabricante la puso en esta botellita y puso una luz para que fuese fácilmente visible. La otra es una lentilla fabricada correctamente que pronto se insertará en el ojo de un paciente. Un saludo para el doctor y para el resto de personas de la consulta. Mil gracias por dejarnos grabar la última revisión. La verdad es que lo pasamos genial. Como podéis ver, la operación ha ido muy bien. El doctor dice que si durante el primer año la lentilla no se ha movido, es poco probable que lo haga en un futuro. Se ve que durante el primer año hay un periodo de tiempo en el cual la lentilla puede asentarse, puede modificar su posición dentro del ojo. Pero una vez pasado el primer año, si la lentilla ya no se ha movido, es poco probable que lo haga. En mi caso, las lentillas siguen estando justo en el lugar donde el doctor las puso. Es poco probable que se muevan y tengo una visión en cada ojo de 120%. Dejad que me vuelva a centrar. Ha llegado el momento de explicaros cómo es posible que un año después de la operación aún tuviese problemas de sequedad ocular. La respuesta es muy simple. Se debe a un efecto secundario de unas pastillas que he tomado durante todo este tiempo. Unas pastillas contra el estrés y contra la ansiedad. Otro médico me las recetó meses antes de operarme de la vista y no noté nada hasta que empecé a ponerme los colirios, que también producen sequedad ocular. Afortunadamente, hace poco tiempo que he dejado de tomarlas y mis ojos, poco a poco, van volviendo a recuperar su lágrima natural. Así que si tomáis algún medicamento, no olvidéis decírselo al ocolista. Y no os preocupéis por mí, que ahora que practico deporte estoy mucho mejor. Si queréis que estos vídeos pueden ser útiles, dadle al me gusta. Si queréis ver los vídeos de las revisiones anuales, suscribiros al canal. No olvidéis que podéis comentar los vídeos e incluso dejar vuestras vídeos respuestas. Y si conocéis a alguien que quiera operarse de la vista y aún no ha visto estos vídeos, se lo podéis decir. No olvidéis ir a la descripción del vídeo y darle al mostrar más, donde encontraréis una serie de enlaces que me dio el doctor. De momento esto es todo, muchas gracias por ver los vídeos, pero esperad, no os vayáis, que os dejo con un mensaje y un par de tomas falsas. Estoy muy contento porque estos vídeos se están viendo en más de 21 países. Hay gente que me deja comentarios en los vídeos, hay gente que me manda e-mails. Por cierto, si me queréis mandar algún e-mail, que sepáis que podéis hacerlo a esta dirección que aparece en la parte inferior de la pantalla. Se trata del nombre del canal, testmenorca, arroba, gmail.com. Que sepáis que yo no soy un médico, yo soy solamente un paciente y os puedo explicar mi experiencia personal, pero mis consejos siempre tendrían que ir filtrados por un médico. No os fíéis de mí, ya que lo que es bueno para mí puede no serlo para otras personas. Vais a poder ver las soluciones que el oculista me ha dado y finalmente, y finalmente, vamos, vais a... Además, si os quedáis, además... Joder... Nos vemos cuando haga el próximo vídeo. Tóricamente, es el próximo vídeo... Para ver si es posible reducir la frecuencia de cada... Cada toma. Toma sería la boca en un ojo como se pone... Pero ver cómo operan a una persona es un poco desagradable, da un poco de... Nos vemos en futuros vídeos. Aviso importante. La finalidad de este vídeo es dar a conocer la experiencia personal de un individuo y, aunque relata hechos reales, podría contener errores. Si está pensando en operarse de la vista, acude a un médico especialista y siga sus indicaciones.